faltaba papeles y deja de nuevo si, si, si también te digo que manera de si es que lo llevo hablando todo el rato en el salón si, lo has hecho bien, lo has hecho muy bien no, pero... pero bueno es que yo todavía no me lo creo pero bueno, no entiendo por qué he usado esa estratagema no, no, eh, eh, a ver si... viendo el apuntar a la cabeza a un señor o hacerle eso yo prefiero eso por favor díganme que ya me escuchan perfectamente alto y claro a veces ocurre si lo sé chilo, ha pasado la cosa más surrealista ha pasado la cosa más surrealista que se puede imaginar fin cuénteselo a ver, cafecito primero no, no, eh, no, no si, 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 si denme un café que hoy... ya, ya, ya es tradición a ver a ver ¿Vomitas? ¿como que vomitas? si, tiene... tiene... la has sentado mal de una cosa eh... no, pero... ¿qué pasó? a ver, cafecito me invito, me invito ay, ay, Catherine pero misías, Catherine ay, ay, perdón ay, déjame... mal, mal, huyendo de... de una persona pues no te preocupes que se ha ido dirección a la comisaria vale, genial estaba aquí arriba en el tejón en todo momento, la verdad tienes un... ah, ah, bueno, pues tienes un minuto o así genial don Chilo, ¿le importa si yo tomo el café aquí? ah, no, mija adelante, eh nada más, nada más hazte para allá porque luego la gente me ve así ahora, estando cerca de ahí y empiezan a mal pensar ahí les entrego sus cafecitos ahí les entrego sus cafecitos es que le le vamos a contar la... la historia no ah, 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 vale esa, 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 yo pensé que hablabas de la otra no, ¿cuál la otra? yo yo solo sé la del señor que le han obligado a al señor que le han obligado ehm, si vale, ya, ¿me entiendes? si, 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 si pues, pues, escucha ¿alguno de los agentes quiere contar la historia? la cuento yo si quieres, la cuentas tú vale, mira estábamos esperando porque acabo de vender un caballo un nocota súper bonito y viendo que la situación está un poco tensa por todos los sitios había pedido un favor a, a Fini y a la Marshal para que me acompañase como que sea la mitad del camino para, para seguridad y demás porque tengo que ir al, al oeste y en lo que estábamos prácticamente por partir vemos a un señor dando vueltas sin parar con un caballo como? si, 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 tal cual suena corriendo, galopando como si estuviese loco claro le hemos bajado del caballo con la máxima sutileza que puede dar un, un lazo oh y de repente dice no es que vengo de de valentine que me han dado una no, que que me he tomado unas copas de más y claro pues obviamente los señores si, si, si los señores agentes aquí presentes pues se lo han llevado amablemente para que testifique que ha pasado y está, estábamos en el salón y me han contado lo que ha pasado y supuestamente dos señores enmascarados como? le han obligado creo Don Chilo dígame si no es posiblemente la mejor amenaza que, que, que ha escuchado en su vida ah le han obligado a beber y acto seguido una vez borracho eh conseguir un caballo para venir uy uy ves ya le dije que tenía un minuto y medio uy ya está calma calma me quedé con el caballo si y bueno después de eso se conoce se conoce que que claro pues robó robó un caballo borracho y llegó aquí borracho no no se lo dieron ah ah vale le dieron un caballo robado para para venir aquí es posiblemente o no la mejor amenaza que he escuchado en su vida Le robaron algo le hicieron algo le robaron la caza Buenas noches O sea, le robaron un bicho muerto Y a cambio lo emborracharon Escúchame No, no, si Pena me ha dado, pero es que Es que todavía no me lo creo Es que suena surrealista, Don Chilo, entiéndame Sí, algo La verdad, sí Tú imagínate que un día vengo Un día vengo y te digo Pues No me ha pasado nada Pero me han metido Por el buche una botella Es que Es que Bueno, bueno, pero No sé ni cómo salvarlo Es que Botella de agua ¿Cómo que botella de agua? Si querría salvarse el que me va Para que se le baje Pues eso Eso de surrealista Es locura Eso pasó en Valentine A ver Según su versión, sí De hecho, sí Es que es de Valentine Que nos lo dijo Ah, bueno Entonces no en Valentine exactamente En cercanías En cercanías, sí Bueno Voy a dar una vueltita Vale ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te vas yendo hacia adelante Con la cabeza Es como cuando un gato Echa la bola de pez Que buen café Bueno ¿Qué era lo que querías Que fuésemos a hacer? Pues ya cuando sea de día A ver si no ya Pero ¿Hasta dónde tienes que ir? ¿Tú sabes dónde está El río Don Julio? Vale Igual con esta ropa Mejor no, no Fin Poneros Poneros de una forma Que no seamos Un blanco O sí o sí ¿Vale? Sin recomendación La de antes Por ejemplo Sí Sí Porque así Mal Porque en un principio Yo no tengo enemigos Pero es que esta gente Algo me dice Que a cualquiera Mal Vamos a cambiar Dímelo a mí Que me intentaron atacar Por eso Pues A ver Tenéis tiempo Porque acaba de empezar la noche A ver ya Así que vosotros Uy Bueno Pues A A Por el Nocota En cuanto a manejar Qué bonito El caballo Te lo juro Creo que es bien Por una vez A un caballo Primer caballo Que le caigo bien A la primera Uy Qué mono Creo que sí Si Le caigo bien Pues menos mal Que no te has despertado Antes Me hubiese dado Mucha pena ¿Eh? ¿Por qué? Por No te acuerdas Lo que Hablamos Estoy medio Mio Hoy Hoy estás un poco Normal Normal No te preocupes Pero bueno Estoy segura De que La gente de la casa Ha atendido hoy Pues Más que satisfecha Con las manos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí De hecho De hecho El hombre Estaba muy contento Me alegro Me alegro Me alegro Que tú también Bueno Mucho Mucho Trabajo pendiente Sí, sí Yo Yo trataré de llevarte En todo ¿Cómo? Yo trataré de llevarte En todo Lo que pueda Vale De hecho Hola Una Diana En todas las Frentes Dios mío No ¿Qué coño pasa aquí? Buenas 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 Caballero Buenas Buenas ¿Qué tal? Cuidado No vayan a matar A juntos Por favor No, no, no No, no Pero por Dios Adán ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas Buenas ¿Por qué estás tan risueño? ¿Qué pasa? Henry Muy alegre Muy feliz En general Que el trabajo va genial O sea Sí Hombre Escúchame Si Estás trabajando ahí Le estás dando duro ahí abajo No lo sabes tú bien O sea Hoy Hoy he vendido Y todo Pero Pero Y trabaja Sigue trabajando Tú trabaja Tú trabaja Tú trabaja Ay Dios mío Escúchame que entre ayer y hoy me saqué Me he sacado más de lo que parece Leíste Leíste ese el telegrama? Es que no he podido ver si... ¿Me has escrito? A lo mejor no te haces Ayer Y te respondí Claro Ah vale vale Es que ayer Pasaron tantas cosas Que creo que no lo pude leer Vale pues Los de los turcomanos Sí El rojito Hombre está ahí en Emerald ¿Tú te acuerdas el sitio que me dijiste Donde ibas a buscar con vía locura sangre? Ajá Bueno ahí Hola Finn ¿Cómo estábamos? Hombre No me tenías saludar los caballos Me gusta escuchar Mis modales Hombre Mis modales No que no te había saludado Sí Eso es verdad O sea Reírse se ha reído Pero saludarlo Sí Sí Ahí debajo De donde salen los purasangres Muy cerca del rancho Emerald Muy cerca Aparecen dos puntos Ahí donde pasta Ah Vale 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 O sea Los niños Exacto O no hace falta niños Y es con un poco Sí sí Los niños Con los niños Vale 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 Es indispensable los niños Es imperativo Pues voy a mirar Voy a mirar Porque es que tengo Tengo un pedido Y me gustaría tenerlo Aunque sea Aunque sea rápido ¿Sabes? Para Para tenerlo ya pendiente ahí Hombre Yo te daría unos rojos que tengo Para que lo vendas Pero Había quedado con una persona Que lo iba a comprar hoy Pero Por el momento pues No me ha llegado ningún Ninguna carta De que está por aquí buscándome Ni No ya Niño así que Ya 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 Sí Yo pues ya te digo Yo estoy teniendo una suerte Estos últimos días Pero tengo Escúchame Tengo un turcomano dorado Si quieres te lo doy Y tú lo vendes Dorado Sí Me da solamente lo que cuesta adoptarlo Que son 600 Y ya tú lo vendes Vale 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 ¿Te sirve? A ver Puedo preguntar Al cliente En un momento Bueno pero Si le puedes preguntar Ahora Mucho mejor Porque dentro de poco Me iré a descansar Es que creo que está por ahí Por eso te digo Lo saco y Si 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 Está entrenado y todo Por mi yerno o lo que sea Coño Escúchame Escúchame enlace Entre hoy y ayer Si si he estado despierto 6 horas Creo que 4 Han sido trabajando O 5 Oh hombre Como trabaja la verdad Vamos a descansar en él No Que ese es tu fin Estuve varias veces con él Le vi varias veces Buscando caballos Llevando por allí Por allá Bueno Voy a ver si Si está aquí A lo mejor Si lo muerden Son los caballos Y me equivoco Son los caballos Son los caballos No sé, mamá. A ver, unas señoras vieron al domador Henry buscando a algún trabajador de la armería West. No sé, mamá. No sé si están. No sé, mamá. No sé, mamá. No sé, mamá. Decirle a Chilo eso. Eh, lo que... Tú... Eso... Todos sabemos, sí. A ver, yo me esperaría aunque sea la boda, no sé si me entiendes. Pero Chilo, pobrecito, se va a sentir traicionado. Es verdad. Yo creo que si se entera ahora se va a sentir defraudado. Yo le he puto al baño. Yo le he puto al baño. Bueno, bueno, pero puede haberte sentado a malango. Pero ten en cuenta que él puede echarle una mano. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya ha sido padre. Te viene mejor, que lo sepa. Yo en lo personal creo que... ¿Ese no es mi caballo? ¿Ese no es tu caballo parecido? Eh... ¿Disculpe? Eh... ¿Ese no es el borracho de antes? Disculpe. Hola, hola. Eh, eh. ¿Usted ha venido en este caballo, verdad? Eh, sí. Porque iba a buscar el caballo que me había traído. Disculpe. Pensé que ya me lo habían botado al otro caballito. Eh... Es que... Es que...